Muy buenas amigos de SoloGamer, bienvenidos a un nuevo vídeo. Acompañado de nuestro amigo Lucky revisaremos el Adventure 202, este kit de periféricos de MSI. Aquí me puse de pie para sacar sus componentes. Una vez sacados de la caja realizaremos una descripción rápida de cada uno de ellos. El primer producto es el Mousepad Agility GD21, todas las cajas vienen en este formato minimalista. Acá lo tenemos con un hermoso diseño tipo metálico pero suave a la vez, especial para jugar con la imagen de Lucky en el costado y con bordes gruesos y en la parte trasera antideslizante. Sin duda lo hace ser un atractivo diseño para nuestro setup. Nombre Agility GD21 Gaming, superficie de tela de seda, su base es de caucho natural. Las medidas son 32 centímetros de largo por 22 de ancho y un espesor de 3 milímetros. Y su peso es de 142 gramos. El segundo producto son los audífonos, así que vamos a revisarlos. Y corresponden a los Inmers GH20. Los sacamos de su caja y viene con su correspondiente manual de instrucciones. Un cable de jack hembra a doble jack para salida de audio y micrófono. Un lindo diseño en negro mate con Lucky en sus costados, ajustables al contorno de tu cara. Con cómodas esponjas para cubrir tus orejas, buenos materiales y un micrófono ajustable unidireccional con esponja anti-pop. Agradable cubre cabeza ajustable a tu contorno, lados de derecha a izquierda debidamente señalizados y una enorme flexibilidad. Posee también un comando con el logo de MSI para ajuste de volumen y silenciado de micrófono. Un cable de cordón trenzado a jack de 3,5 milímetros. Esta es una prueba de sonido directamente desde el micrófono del auricular. En resumen, un lindo y cómodo headset. Nombre Inmers GH20 Conector de jack de audio de 3,5 milímetros Cable de 1,5 metros trenzado Micrófono unidireccional Un peso de 245 gramos sin cable. Y es compatible con PC, Mac, Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, etc. Son unos bonitos y elegantes auriculares. El tercer producto es el Mouse Clouch GM08. Lo abrimos para ver que viene en su interior y como siempre viene el manual de instrucciones. Le sacamos sus protectores y miren nada más, acá lo tienen. Un mouse en color negro muy cómodo con un scroll con diseño y sin fin. Grandes botones principales y su correspondiente botón para el control de DPI. Un lindo diseño texturizado para mejorar el agarre y dos botones adicionales bien ubicados. En la parte de abajo vemos su cerámica para un mejor desplazamiento. Y una tapa oculta para control de peso, sí, pues vienen dos pesas de 3 gramos y una de 5 gramos. Las cuales puedes cambiar a voluntad. Por acá contamos con un cable de goma con una conexión USB con el logo de MSI. Al conectarlo por defecto toma el modo respiración en color rojo con un LED en su parte inferior que lo hará lucir muy bien. Nombre Clouch GM08 Gaming. Sensor PAU 3519. DPI de 200 a 3200 con un máximo de 4200 por software. Una interfaz USB 2.0. Un polling rate de 1000 Hz. Una durabilidad de switch de 10 millones de clics. Un cable de 1,8 metros. Y un peso de 92 gramos sin pesos extras ni cables. Todo se resume en un hermoso mouse. El cuarto producto es el teclado Vigor GK20. Lo abrimos y encontramos el manual de usuario. Lo sacamos del embalaje y vemos un lindo teclado en negro con texturas y teclas de membrana. En la parte de atrás vemos las gomas antideslizantes y sus alzadores. Cuenta con una tecla de comando y más la tecla RGB podemos cambiar los colores. Se puede apagar, dejar estático o en modo respiración. También con la tecla comando más las teclas arriba y abajo podemos cambiar sus diferentes brillos. Nombre Vigor GK20. Switch de membrana. Luminosidad, estática y multicolor. Compatible con Windows 7, 8, 8.1 y 10. Cable de 1,8 metros. Y una vida útil de más de 12 millones de clics. Si quieres saber más de este teclado, tenemos un video en donde le hacemos una revisión más completa. Bueno, este es un kit de edición limitada, pero cada uno de sus componentes lo podemos encontrar por separado en el mercado. Así que revisemos cada uno de sus precios. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Agradecemos enormemente a la gente de MSI por mandarnos este producto y también a Loki. Recuerda suscribirte en nuestras redes sociales. Yo soy el Guille y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!